Y bueno, a Estados Unidos seguí yendo, cada vez conocí a más gente, empecé a conocer a algunos filmadores, a algunos fotógrafos, íbamos a andar en skate, la que me acuerdo hice el VAC 680, la de 22, y la sacó Brian Flick la foto, que era un fotógrafo que yo no conocía, que me lo presentó Gugu Ramos de Brasil, yo me estaba quedando con él en esa época ahí, y un par más. Y bueno, esa foto salió en Trasher, salió en Magnify, en Trasher, en la página web, eso me ayudó muchísimo obviamente, porque Trasher es muy conocido, y el que está en el mundo del skate sabe lo que es, y se interesa, entra a la página, y le gusta. Entonces bueno, eso es algo que me ayudó bastante. Seguí viajando, fui a un par de YouTube, corrí el YouTube en San Francisco, filmé todo lo que pude, también cuando volví acá en Argentina filmaba, y bueno, siempre andando en skate, intentando filmar, hacer cosas, de a poco las cosas se fueron dando, fui conociendo más gente en la industria del skate de Estados Unidos, empecé a correr para Creature, porque yo corría para Indepen de acá, de Argentina, y Ezequiel Falcón siempre me decía que vaya a Estados Unidos, que vaya a NHS, ahí a la distribuidora, y que hable con los de Creature, que estaba todo bien, y yo me decía, uy, pero qué voy a encarar ahí, imagínate, no hablaba en inglés prácticamente, y así fue, encaré a una reunión con el team manager de Creature, yo estaba corriendo para Dogtown, en ese momento, ahí en Estados Unidos, y el chabón me dijo que me podían dar tablas, que me podían llevar todo el producto que quería, que me podían apoyar, pero que bueno, que de a poco, que tenían que ver, conocerme, qué sé yo, todo. Obviamente, yo sabía cómo era, sabía lo que tenía que hacer, seguir andando en skate, seguir produciendo, seguir viajando para allá, estar ahí, y bueno, filmar todo lo que podés. Después, así se fueron dando más cosas, el último año estuve en un tour de Converse, en Estados Unidos, con todo, casi todo el team de Converse, y al principio yo un par lo conocí, a otros no, pero la mayoría eran todos buena onda, todos pibes que andan en skate, tienen la mejor, y anduvimos un montón, es, está bueno porque son dos semanas que está de tour, pero estás andando todo el día, todo el día en skate, desde que te levantás, hasta que te subís a La Habana, hasta que te vas a dormir, recorriendo spots en spots, cagándote de risa, obviamente, porque estás conociendo, no sé, todo el lado, fuimos un montón de ciudades en Estados Unidos, a misiones de spots increíbles, y salieron pruebas que, buenísima de todos, todos filmaron un montón, y qué sé yo, de a pocos, y, no sé, yo creo que hay que ser uno, y listo, eso, no sé nada, no hay mucho más allá que ir, andar en skate, estar ahí, y hacer lo mismo que haces siempre, con tus amigos y con todo, porque es lo mismo, es skateboarding, que todos están ahí por la misma razón, y todos quieren filmar, y hacer cosas increíbles, y así salen los tours, y salen los videos en tránsito, y ves las máquinas que andan con todo, y que hay un nivel increíble. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias.